Listo, enjuagado, bien lavadito, ahora voy a prepararlo en mi extractor, este no se hace en licuadora, se hace en extractor, hago mi juguito Ahora les voy a enseñar cómo se toma este jugo, de este jugo solamente se toman dos vasos, miren me salió un vasito De unas 8 onzas y miren cómo se aconseja que lo tomemos, así lo enseña el doctor, que lo tomemos por 21 días, dos vasos al día Recuerde que esta desparasitación, durante el tiempo que se está desparasitando debe dejar lácteos, granos, semillas y cereales Para que pueda sacar esos parásitos hasta del cerebro Mire, se aconseja tomar el aceite de orégano Bueno, yo lo tomo mis amiguitas, pero también lo tomo con el MCT oil Porque también este es desparasitante Y a la vez que me voy a tomar el aceite Lo voy a mezclar, porque de esta manera no es tan fuerte, no nos quema la boca Así es de que le voy a agregar 5 gotitas En cada vaso de jugo, cada vez que me lo tomo le agrego 5 gotitas Así es de que miren, 1, 2, 3, 4, 5 Lo voy a mezclar bien y me lo voy a tomar Le voy a dejar los enlaces para que sepa, los links Para que sepa donde comprarlo, porque el aceite de orégano Tiene que ser el que trae el corbatrol Así es de que este es uno de los aceites que yo uso Y ahí va a estar el link para que lo pueda obtener Me lo voy a tomar, porque estoy haciendo mi desparasitación con el jugo de repollo Tomarlo despacito, mis amiguitas Es bueno cuando lo tomamos Tenerlo en la boca, el aceite por unos 3 minutos Irlo pasando Y el jugo lo vamos a tomar de a poquito De traguito, traguito Para que no nos caiga muy pesado Así es de que mis amiguitas Pues este es el video que les comparto hoy Consulten a su médico Esto es para sacar parásitos, como les digo Hasta del cerebro Nos limpia Y ayuda también para el sistema hormonal Para el colesterol, para la memoria Para todo lo que nos afecta Bueno mis amiguitas, pues este es el video Compártanlo con sus amigos Si les gustan, suscríbanse al canal Denles like Recuerden que si mi padre Dios me permite Yo les seguiré compartiendo videos Hablando de diferentes temas Recuerden que nuestra salud depende De como tratamos a nuestro cuerpo Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!